¿Y qué tal? ¿Y qué tal, chicas? Sí, empezamos con nuestra sesión de La Costa ¡Pal mundo! Y bueno, vamos a cantar Vallenato entonces Y hablamos Vallenato también Dale pues, dice así ¡Eso! Por la fe, Jesús levanta a los muertos Por la fe, Abraham le pudo cumplir Por la fe, es que yo espero lo eterno Por la fe, no habrá muerte para mí Por la fe, Jesús levanta a los muertos Por la fe, Abraham le pudo cumplir Por la fe, es que yo espero lo eterno Por la fe, no habrá muerte para mí Por la fe, que no voy pa'l infierno Por la fe, fue que triunfó el rey David Por la fe, a Jesucristo yo espero Por la fe, Jesús un día de venir Por la fe, hermanos no desmayemos Que Jesús no se tardara en venir Por la fe, que no voy pa'l infierno Por la fe, fue que triunfó el rey David Por la fe, a Jesucristo yo espero Por la fe, Jesús un día de venir Por la fe, hermanos no desmayemos Que Jesús no se tardara en venir Y dice, clama a mí Y yo te responderé Dice Dios, quien perdonó mis pecados Oh Jesús, me multiplica mi fe Porque yo quiero seguirte adorando Porque yo quiero seguirte adorando Dame fuerza en mi interior, mi rey Aunque fuera me esté debilitando Yo te ruego, Cristo que me la des Solo tú eres el rey soberano Sé que Abraham es el padre de la fe Y yo por fe, algún día abrazo a ese hermano Y yo por fe, algún día abrazo a ese hermano Dios me ha hablado por medio de la fe Y aún sin vida yo la estaré esperando Dame fuerza en mi interior, mi rey Aunque fuera me esté debilitando Yo te ruego, Cristo que me la des Solo tú eres el rey soberano Sé que Abraham es el padre de la fe Y yo por fe, algún día abrazo a ese hermano Dios me ha hablado por medio de la fe Y aún sin vida yo la estaré esperando Dios me ha hablado por medio de la fe Y aún sin vida voy a estarlo esperando ¡Bravo! ¡Oh, Andrea! ¡Bravo! Y esto fue de la costa ¡Pal mundo! Y dice ¡Bravo! ¡Bravo! Y bueno, vamos a empezar nuestro viernes en vivo El día de hoy Con nuestra sesión De los Baby ¡Boomers! Y vamos a empezar complaciendo Andrea, ¿quién ha pedido canciones? Claro que sí Más bien nuestros amigos de GP Desde ya empezaron a enviar todas sus canciones Y por aquí Nuestro amigo Jorge Salas nos pidió la canción ¿Quién como tú Jehová? Entonces vamos a complacerlo Bueno, vamos a complacerlo y vamos a cantar esa canción ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Magnífico en santidad ¿Quién como tú? Ores Sacedor de maravillas Sacedor de maravillas ¡Bravo! 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 Y bueno, Laura, ¿qué más han pedido por ahí? Hay quien han pedido una canción que me gusta muchísimo Y es muy acorde Y es Estamos de fiesta Y como es todos los viernes Pues nos vamos con esta canción mafe Estamos de fiesta ¡Bravo! ¡Bravo! Y dice así Estamos de fiesta Con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo que va a venir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso Poderoso, poderoso Poderoso es nuestro Dios 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 Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo que va a venir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Él sana, Él sana, Él salva Poderoso es nuestro Dios 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 ¡Bravo! ¡Isaura! Mafe, los amigos de Generación Pentecostal Están muy activos el día de hoy Por aquí Rosa Agustina pide El Cristo que se alaba ¡Bravo! El Cristo que se alaba ¡Iki! El Cristo que se alaba ¡Ja, ja, ja! Y dice así El Cristo que se alaba aquí Es el Cristo vivo El Cristo que se alaba aquí Es el Cristo vivo Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero... Dejo la tumba Dejo la tumba vacía Y sabemos que está vivo Dejo la tumba vacía Y sabemos que está vivo Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo sentimos ¡Bravo! ¡Bravo! Ok, sí, Laura Pero antes yo quiero Que hagamos una super barra Porque en esta noche Ya somos más de ¡5.000 personas conectadas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal!